hola hola mis queridos parmizados cómo están el día de hoy bueno esta vez estamos aquí con class royal que habíamos dejado un poquito de olvidada lo que venía haciendo esta serie que habíamos ya sacado desde hace ya un buen rato la última vez la última vez que habíamos hecho class royal habíamos quedado aquí en las arena 5 vale pues ahorita vuelvo a entrar y hemos quedado en la arena 4 para llegar a la arena 5 otra vez necesitamos 100 punticos 100 trofeitos así que pues nada como viene siendo costumbre todavía de cada vez que jugamos class royal de que siempre tenemos unos cofrecitos para abrir no así que pues no va a ser la excepción vale así que vamos a empezar abriendo estos hermosos y lindos cofrecitos a ver qué carajos nos pueden dar el día de hoy si de pronto nos toca alguna carta bueno nada así que no tengamos o que la verdad nos nos facilite o nos ayude un montón o nada bueno vámonos con este este no tiene un carajo vale 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 no me dio nada no me dio nada de hecho me dieron más estos que ni el cofre que tenía yo por acá así que bueno pues estas vienen siendo mis cartas tenemos el globo el globo aerostático tenemos la ballesta que está bastante genial y este tenemos el hielo tenemos varias cartas que creo que son nuevas bueno son nuevas para nosotros vale son nuevas para nosotros porque nada pues no las tenían aún sigo teniendo esta misma baraja y yo creo que vamos a seguir con esta así que nada vamos a buscar partida a ver como 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 nos va al día de hoy así que nada vamos a ver vamos a darle vale contra un clan chino contra un chino un japonés o no sé qué carajos así que nada pues yo me voy a soltar de una vez más ni menos vamos a colocarle este por acá la lala la 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 el ala la estuvo bien ahí estuvo bien no 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 esto empezó siendo un completo fail empezamos un completo fail yo creo que va a soltar la alquilla por aquí para que se pueda cargar a estos esteléticos que están por aquí al que cargas a la alquilia así se la carga así se la carga vale este hechizo este hechizo este hechizo yo creo que no entiendo Porque carajo lo tengo puesto Creo que yo se lo había eliminado Ya de mi baraja porque la verdad Es que no me ayuda un carajo Y me ocupa una carta Perdón me ocupa una carta que Pues nada me puede estar Ayudando mucho más que Esta carta así que vamos a Soltarnos con nuestra carta estrella Con nuestro príncipe Ahí va el príncipe a par dios otra valquiria Pero es que que carajo Vale 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 a ver si por lo menos El príncipe logra hacer algo Bien nada Ahí no lo bajaron Ahí no lo bajaron A ver me voy a meter la mosquetera por este lado La escopetera que va a decir La escopetera oh por dios Vale mientras mientras Todo esto sucede Pues les recuerdo Ayer retomamos Ah no perdón fue hoy Me siento como si hubiera sido ayer Hoy retomamos En horas de la mañana Lo que fue World of Warcraft Que fue la serie Una bueno Una de las tantas series Y bueno más bien Una de las dos series En si Una de las dos series Con las que empezamos Acá en el canal de youtube No Así que pues me dije yo Vamos a retomar World of Warcraft Porque la verdad Está bastante genial Bastante chévere Y pues dije no Dije vamos Vamos a hacer esto Porque pues si Porque toca Porque no quiero olvidar Esa serie No quiero olvidar Que así fue como empezamos Con Warcraft Empezamos De hecho nuestro primer video Fue con Load Outs Después empezamos Con lo que fue World of Warcraft Haciendo La Bueno la review Podría llamarlo No sé como carajos Decirlo En el cual Mostramos El servidor De Monster World Del parche legión Que lanzaron En esa En ese momento En ese tiempo Oh por dios A un pelito A un pelito A un pelito Que no me la creo Que no me la creo Que no me la creo Acá Oh my Ah no 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 me la creo No me la creo No me la creo Por favor Bájatela Bájatela No Vale bien 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 A ver Acá podemos ganarla Acá la podemos ganar Fin de la partida Oh por dios Ganamos Si Ganamos 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 Vale 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 Por poco Por poco Por poco Ah vale vale Más tarde Por poco Por poco Por poco Y que Perdemos La partida No me la creo No me la creo Por muy poquito Perdemos Esta partida Nuestra primera partida Nuestro Bueno No nuestra primera partida Sino Mmm Como lo digo Como lo digo Nuestra partida De De retomar Podría Podría Decirse así Nuestra partida Para retomar A ver Yo me voy a lanzar Con esto Porque acá Se nos botaron Con un super pk Y con un super mago A ver Vamos a ver Que carajos Podemos hacer Con todo esto Que le hemos lanzado Aquí Como son de defensa A ver si por lo menos Pues podemos Contrarrestar un poco Vale No 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 funcionó No funcionó De contrarrestar Tratar de contrarrestar Un poquito El ataque De este super pk Que vale Nosotros tenemos También esa carta Pero pues casi No la uso De hecho Nunca la he probado Porque es que ocupa Un montonon Un montonon Un montonon De mana En serio Trabaja Bastante Mana Entonces pues No me parece No me parece Como tan buena O sea En si La carta Es poderosa Es muy genial Porque tiene un crítico Excelentemente Genial Excelentemente Bueno Pero pues No lo ocupo Porque Por dios Es que se lanza Con otra Se lanza Con otra Se lanza Con otra A ver Yo creo que Me lo voy a meter Con un príncipe A ver si por lo menos Con el príncipe Logramos contrarrestar Un poquito Lo que viene siendo El daño A ver si me lo voy a meter Con la valquiria También Oh por dios El mago Ahí estuvo Vale 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 Es que Es que El pecaste grandulón Partió nuestro príncipe En dos pedacitos Prácticamente Que fueron En dos pedacitos No me la creo No me la creo No me la creo Por dios Esta la vamos a perder Yo sé que si Esta la perdemos Mis amigazos Oh my god Vale 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 A ver A ver Ah vale Pensé que de pronto Por un pelito Pensé 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 Bueno Fueron suposiciones Mías Fueron suposiciones Mías Vale Que íbamos A perder ya O sea Pensé que iba a ser Algo muy rápido Nuestra pérdida O algo A esperen Estilo Pero bueno La verdad Es que Fue bastante demoradita Oh por dios Pero es que Este tipo Cuantas cartas Cuantas veces Puede meter De estas Oh por dios Ni porque Tu era Recolector De mana Vale vale Esta ya la perdimos Acá ya Esto se perdió No hay más que hacer En serio Esto estuvo Bastante Tétrico En si la perdimos Bien fea O sea Lo perdimos Bien feo Porque vale Hasta ahí De ultimo Se nos manda Con un bebe dragón Viendo que ya Para que carajos Lo lanzaba Ahí el mago Hizo pues Prácticamente Toda la labor El peca Grandolón Lo único que hizo Fue servir Como de tanque Servir ahí Como de tanque A ver Esa pues Como les digo Me la voy a quitar Me la voy a probar 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 Con 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 El super peca Me la voy a probar Con el super peca Este A ver Me la voy a cambiar Ahí Es que Es que nada más Miren Ocupa 7 de mana 7 de mana Entonces pues Hombre También ocupa Un montonón De mana De mana O el itzir Como ustedes Le quieran llamar Yo le digo mana Yo le digo el itzir La verdad Le digo un montonón De formas A esa cosita Rosaita Que está ahí Pues es Con lo que lanzamos Estos Estos Super acercitos A ver si nos ahorramos Nos ahorramos De un tajo Para meter El super peca El super El padre De los peca A ver Ahí está Ahí va Vamos a meterlo De este lado Ahí va el peca Nivel 2 Y vamos a evaluar A ver si la carta En si es buena Gastarle Todos los 7 de mana Porque es que Venga en serio Da bastante lío Esa Esa cartica Ahí pues va Vamos a soltarle El príncipe Oh por dios Vale Tenemos que también Defender acá Nuestra propia base Porque van que nos la parten Van que nos la parten Nos la partieron Oh por dios Vale Por un descuido Por un descuido Ah por dios Vale que partida Tan pendeja En serio Hemos perdido Muy pendejamente Esta partida Vale yo creo que Yo creo Ah por dios A ver esto Porque Me cansa Me cansa Me cansa Que me mande ahí Para google play Y toda esta cosa Pero en si La aplicación El juego Este es bueno Pues es bueno Vale de pronto Luego lo valoro Porque ahorita No hay tiempo Y esto siempre Me lo pide Cada vez que Bueno que instalo Un nuevo Un nuevo ¿Cómo es que se llama? Esto Un nuevo emulador Un nuevo emulador Ahorita Ahorita Estamos con el emulador De nuts Estamos ahorita Con el emulador De nuts Antes trabajé Con el emulador Del memu Que es un emulador Creo que Japones o chino Pero pues nada La verdad Creo que A finales Como que le estuvieron Haciendo unas actualizaciones Y la verdad Como que se lo tiraron ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Bueno Se me laggeó Un montón En los juegos Iban ya Super lento Super fail Y nada Me formaté Cuando me formaté El computador La última vez Lo volví a instalar El memu Y nada Los juegos Serían exactamente iguales Y todo esto Y yo como que No vale El memu ya no tiene opción Ya no tiene cabida Para mi Así que Vamos a buscarnos Otro emulador Para android Porque el memu ya no me va Ya no me va a dar cabida Y nada De eso Entonces pues Hombre Por eso También es que Deje un poquito De sacar Estas series Que pues fue Clash Royale Y castillo curioso Así que bueno Pues de pronto De pronto De pronto Vamos a retomar Castillo curioso La verdad Ahorita se está poniendo Algo interesante Han sacado Unos nuevos campeones Y todo esto Y pues nada Vamos a ver Que crackos Pasa de aquí en adelante Ayer 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 Hicimos un mini directo Que bueno No hicimos nada De lo que pensaba hacer O algo así Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo mismo lo dije Ahí en el directo Que no pasaba nada Que no pasaba nada La verdad Hicimos pues Algo mucho mejor De lo que pensaba hacer Y pues La verdad Me terminó gustando Bastante Que a la final Pues hasta Lo dejé ahí En el canal Para que pues Todo el mundo Viera lo fail Y lo genial Pues que Nos falta Así que nada Vamos a darle Al vamos Oh por dios Se nos soltó ahí Con este chorrero Con este plaguero Que nada Pues nos tocó Nos tocó Nos tocó Vale No te puedo gastar Todavía No te puedo gastar Todavía Porque se nos soltó Acá bastante feo Este hombre A ver Vamos a soltarlo De un tajazo Ahí va El super peca El padre De los peca Ahí se botó Ahí se botó Ahí se botó A ver A ver A ver Por favor Por favor Peca Salgo Oh por dios Vale 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 Ahí no lo van Ahí no lo van A destruir Ahí no lo van A destruir Ahora vamos Vamos a adoptar No le es Super full Super full Super full Oh por dios Esto está Esto está Tan 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 Oh my god Vamos 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 Equipo Vamos Yo sé Que podemos Yo sé Que podemos Ahí están Todas las tropas Vamos a lanzar El barril De duendes Vamos 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 Yo sé Que podemos Yo sé Que podemos Yo confío En ustedes Bien 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 Nuestra segunda victoria Y nuestra primera victoria De retomación Con las tres estrellas Vale Me quedo bien Esperarme A ver si me salía Este cofre de oro Que nada De una vez vamos a ponerlo A que se nos abra Dale Nos ocupa 48 gemitas Así que bueno Pues no lo voy a hacer De una vez No Vamos A buscar la siguiente Vámonos por la siguiente Y última batalla Del día de hoy Así que nada Vamos a ver Si esta la ganamos Si esta la perdemos De una vez Me voy a votar Con el super peca Ahí vamos A ver No sé Cómo nos vaya A ir No sé Cómo nos vaya A funcionar Pero pues Vamos a votar No le ha sido Una vez Este también Se nos votó Con un gran duilón Ahí va Pero no lo solto Pues del otro lado A ver Vamos a ver Que carajos Podemos hacer A ver Si le podemos Si le tumbamos Pues nosotros A el primero O el a nosotros Así que nada Pues vamos a ver Que carajos pasa Aquí no Les haya gustado No olvides dejarme Un like Suscríbete a mi canal Si te gustó esto Compártelo con tus amigos Tenemos muchas series Divertidísimas Y si quieres mirar El video De directo Que bueno Que es de los últimos Que está por ahí No trata de lo que dice El título No Míralo Porque ahí estoy hablando Más o menos De lo que va a pasar A futuro En el canal Va a haber Un sorteo Así que nada Pues míralo Para que te enteres Un poquito más De esto Y ya no siendo más Mis queridísimos Parmesados Nos vemos mañana Recuerden que subo Vídeo todos los días Y chao Chao Vídeo todos los días